Entonces, mi presentación, que la he denominado inteligencia artificial y justicia, tiene que ver mucho con esa reflexión introductoria que hiciste, ¿no? De que con esta situación que estamos atravesando, muchos de las funciones generales, comerciales, etcétera, se han llevado, digamos, a distancia. Y no es la excepción el tema de la administración de justicia. Incluso en nuestra realidad venezolana, recientemente hemos escuchado que si se presentan o no posibilidades de que actos judiciales se hagan vía telemática. Digamos que no es algo nuevo porque siempre ha estado en nuestras consideraciones, si hacíamos o no. Pero bueno, esto lo que hace es que apura los tiempos, pero también puede apurar cosas que tenían que haberse pensado un poco más. Y básicamente en ese sentido van mis advertencias previas y el contexto de la disertación. No por el hecho de que en un texto con pretendido contenido normativo diga de que usted va a hacer esto o aquello, entendiéndolo dentro del punto de vista del proceso judicial, es así. Vimos como recientemente una sentencia ordenó un mandato, una medida cautelar que tiene un contenido, digamos, tecnológico de activar o no una prestación de unos servicios en línea de televisor, de televisión, y vemos como el derecho se queda corto. Entonces más bien vemos como eso es un ejemplo de una sentencia inejecutable. Tampoco mi intención va a ser la de repetir que si existe alguna norma que obliga a determinadas personas, en este caso, digamos, aquellos prestadores de servicio, de cumplir tal o no, porque el derecho yo creo que hay que pensarlo también un poco más hacia la filosofía del derecho para qué sirve. Y por eso es que les voy a pedir que sean incluso bastante críticos con el contenido, porque a pesar de que puedan pensar de que no está relacionado con el tema, al final vamos a ver que sí. Por eso es que mi disertación la voy a dividir en cuatro bloques. Uno, yo creo que es importante que repasemos en qué consiste y cómo se da básicamente el aprendizaje humano para después brincar a lo que es la idea de inteligencia artificial. Luego vamos a ver algunos elementos sobre el proceso, la tecnología y los derechos fundamentales en la era de la transformación digital para luego llegar a un punto de mitos y realidades, que es lo que tenemos, porque a veces pensamos que el blockchain, que las computadoras van a arreglar todo y siempre hablamos de nuevas tecnologías cuando siempre hay una nueva tecnología. En el medio nuevo surgió la imprenta y era la nueva tecnología del momento. Entonces vemos que hay cosas que subyacen, que son de orden sustantivo y las tecnologías pudieran ser netamente instrumentos de ello. Y luego pasaremos a unas conclusiones. Ese personaje que está allí es mi bebé, Roberto E. Manuel, y lo utilizo para dar inicio a esta primera fase que es del aprendizaje humano y la noción de inteligencia artificial, porque a mí me llama mucho la atención cada vez que veo que él sabe que es un caballo, que es un helicóptero, cuáles son los colores. Y así empezamos todos y así empezó el conocimiento humano, es decir, determinando patrones que es una cosa y que no es otra. Quiénes que no tengamos bebés chiquitos y no conocemos a Peppa Pig, pero vemos entonces cómo empieza esa esa determinación de qué es una cosa, porque no es otra. Y entonces después es que les damos palabras, después es que les damos colores, después es que le damos forma y empezamos a tener conocimiento de conceptos mucho más abstractos, que es un círculo, que es un cuadrado, que es el color verde, un triángulo verde. Y luego vamos a la abstracción de los números. Entendiendo los números ya vamos entonces a entender cosas un poco más complejas y abstractas, como lo son las fórmulas matemáticas, las letras se van uniendo, esas letras van haciendo contextos. Esos contextos no solamente son lingüísticos, sino que son culturales. Nos va llevando a lo que es el concepto de ubicación, de ubicación nos lleva al concepto de geografía y así vamos incluso con la química y así vamos incluso con la biología. Y en definitiva, bueno, la gente va desde el primer momento, que sabes que es un perrito, que es un gatito, vas, digamos, asumiendo y aprendiendo y te graduaste de algo, ¿no? Así nos pasa y nos ha pasado a todos. Ok, la persona que sea más conocedora de un tema empezó así. ¿Qué es lo que hace que una persona aprenda? Bueno, la actividad cerebral, las neuronas son las que hacen a través de este tipo de intercambio químico que vayamos empezando desde lo más básico, reconociendo patrones y de esos patrones vamos, digamos, uniendo esas lógicas y van llegando a conocimientos ya más concretos. Pues en el caso nuestro, vamos, digamos, apuntando a la parte jurídica, empezamos a escribir, empezamos a sacar patrones lógicos y nos graduamos de abogados. Entonces tenemos como el derecho, como, digamos, ese conocimiento específico en la cual tenemos, digamos, la norma más básica, que son los silogismos. Tenemos unas premisas y unas conclusiones. Y eso nos escapa de muchas cosas. O sea, la matemática también son premisas. La lógica son premisas. Incluso cuando uno ve el estudio de la química, tú tienes varias premisas y van ciertas conclusiones. Entonces vemos como el pensamiento inductivo y deductivo hacen que vayamos llegando a los conocimientos. Pues resulta que eso que está allí es la primera computadora que se dio, que es la famosa ENIAC. Y no hace cosa distinta a lo mismo que hace nuestro cerebro. Es decir, detectar patrones, detectar premisas y va arribando a conclusiones. Esta, la ENIAC, fue, digamos, la primera calculadora o computadora digital. Pero es que ya en el siglo XVII teníamos el caso, por ejemplo, de Liebnitz, que había descubierto, no, por eso no se descubre. Eso, digamos, existe, digamos, naturalmente y lo reproduce en una computadora, una calculadora mecánica. Es decir, que la posibilidad de ir llevando eso a conocimientos mecánicos no es nuevo, simplemente llegar así. Resulta que tenemos el caso de las computadoras, que es la evolución de todo esto que estamos hablando. Ellas piensan, ¿será que piensan de la misma manera que pensamos nosotros? ¿Será que ellas nada más lo que hacen es repetir patrones? Porque una calculadora, cuando tú le mandas a hacer una operación, lo que está haciendo es nada muy distinto a lo que hace nuestro cerebro. Entonces ya vemos cómo artificialmente se ha replicado la manera como nosotros pensamos. Y basados en esa misma idea de las neuronas, vemos cómo en computación se han creado lo que se llama las redes neuronales. Esas redes neuronales, esas redes neuronales lo que hacen es todos estos conocimientos con los cuales uno carga a un sistema por sea por reconocimiento de patrones, sea incluso por verificación de antecedentes, etcétera. Va aprendiendo, va haciendo las distintas combinaciones posibles para ir, digamos, llegando a otro tipo de conclusiones o consecuencias y en definitiva va a postular todas aquellas que sean posibles, que pueden ser cuatro, pueden ser una, pueden ser miles. Pero por supuesto va acercándose a ese tipo de propuestas y después, por supuesto, se aplicará la que mejor se adecúe a esa condición. Y es que acaso eso no es distinto al pensamiento humano cuando tenemos las tablas de la verdad que vienen del estudio de la lógica, lógica proposicional, lógica de óntica. Es que acaso una sentencia judicial no obedece a esa misma, a ese mismo orden de ir tomando cierta información con la cual cargas al proceso y el proceso ve cómo va cargándose a su vez, cómo van interactuando y en definitiva vas decantando hasta que llegues a las mejores conclusiones o a la única conclusión posible que sería lo ideal. Pues entonces vemos que en efecto el proceso de estas redes computacionales se identifica con el pensar humano desde, digamos, el primer momento que estábamos viendo que son los colores, que son los animalitos, etcétera. Y básicamente en eso consiste la inteligencia artificial, es decir, tratar de reproducir de la mejor manera posible lo que ocurre en el pensamiento humano, pero ya estaría, digamos, llevado a cabo por sistemas informáticos. De ahí vienen entonces conceptos interesantísimos como los de Machine Learning, es decir, las máquinas ya están empezando de manera autónoma a sacar esas relaciones, a hacer esa determinación de patrones. Es donde viene el concepto de Deep Learning, es decir, el aprendizaje profundo de las máquinas y entra en juego aquellas cosas que se llaman los algoritmos, que no dejan de ser, digamos, una hilera de consecuencias, supuestos, consecuencias, supuestos y a medida que se van dando, por supuesto, de allí vamos analizando más. Y esas redes neuronales que había comentado, las hay de distintos tipos, las que se llaman las profundas, las convultivas, las adversariales, generativas, temas en los cuales yo, como no los conozco, trato de llamar siempre a un amigo. ¿Y quiénes son estos amigos? Bueno, aquellos que, como nosotros estudiamos Derecho, aquellos que estudiaron computación. Yo iba a traer un video de un gran amigo que tengo, digamos, estos últimos tres, cuatro años, que es el director de la Escuela de Computación de la UCB, que él toma estas intervenciones que yo doy y, digamos, nos traduce a lo jurídico, a los que no tengamos conocimiento tecnológico, cómo funcionan estas redes. Espero que en algún futuro podamos hacer alguna actividad con él y nos explique a nosotros los abogados cómo es esto. Esto nos invita a hablar o a tener, digamos, referencia a unas fechas y algunas personas de interés. Y véase que destacó la palabra, la idea de personas, porque a pesar de que van a ser, digamos, artificiales, van a pensar como nosotros, como personas. El primer caso que tenemos fue en mayo de 1997, cuando Kasparov, jugador famoso, campeón de ajedrez, pierde en contra de Deep Blue, una computadora de IBM jugando ajedrez. Por supuesto, ajedrez, cualquiera me puede ganar a mí, cualquier computadora me puede ganar a mí. Pero cuando hablamos de una persona como Kasparov, que ya es el humano y está representando al humano en este tipo de operaciones y en este tipo de posibilidades, ya es otra cosa. Pero también tenemos el caso de que el 16 de febrero de 2011, en el juego de Jopardy, Brad Rutter, Ken Jennings y Watson. Por eso que pongo personas Watson. Watson es una de las computadoras, un sistema cognitivo de IBM. Watson gana el concurso, gana el juego de computación, de televisivo. Pero entonces, ¿qué es Watson? Watson no podemos verlo como, digamos, una computadora anclada. Ya digamos, es un algoritmo que puede operar de manera distribuida en todos lados. ¿Qué significa eso? Bueno, que si antes, para ganar ese concurso, toda la información que utilizó estaba en un disco duro de 4 terabytes y que era el equivalente a 200 millones de páginas de Internet. Hoy Watson está en la posibilidad de leer más de 800 millones de páginas en un segundo. No existe ser humano que tenga la posibilidad, ni haya hecho eso. Y resulta que Watson tiene una versión nueva, IBM tiene una versión nueva de Watson, que es Ross. Es decir, este sistema, que ya no lo podemos hablar un robot, entendiéndolo como nos pone en las películas, de que digamos es corpóreo, o que es una computadora. Sino que ya es un sistema distribuido y puede leer operaciones o digamos texto o páginas jurídicas en menos, estamos hablando de más de 800 millones de páginas en menos de un segundo. Es que sin ir muy lejos, cuando nosotros ponemos seguridad jurídica en Venezuela, en Google, te va a decir, más allá del contenido, vean lo que está arriba. Dice que se consiguieron cerca de 26 millones 700 mil páginas en 0,39 segundos o como cuando ponemos cultura jurídica, hay más de 24 millones de páginas, un poco más de medio segundo en la cual es bueno. No aparece cultura jurídica o hereje y por qué? Porque lo estamos buscando desde Venezuela y por qué? Porque ellos ya a través de inteligencia artificial saben más o menos hacia dónde dirigir la búsqueda o los resultados de la búsqueda, porque la búsqueda, digamos, no es que la haces. Esa data está allí y de ahí es donde viene el concepto de Big Data. Toda la data está allí, es decir, la temperatura del ambiente, cuántas personas están naciendo, las operaciones bancarias. Etcétera, la data se está dando de manera general y se está transmitiendo y eso es lo que posibilita situaciones como la que hoy tenemos, de que tenemos Bluetooth, tenemos máquinas, tenemos las famosas contiendas que existen ya incluso desde el punto de vista geopolítico de la generación, de la quinta generación de conectividad, las criptomonedas, la computación en la nube. O sea, no solamente estamos hablando almacenaje en la nube, sino computación en la nube e Internet de las cosas. Imagínense que todo esté conectado a Internet y todo está generando data. Eso, por supuesto, nos trae muchísimas reflexiones sobre el machine learning desde el punto de vista jurídico y cómo entrenamos ese sistema cognitivo, porque la información está allí, pero entonces vemos cuáles son las que va a utilizar para tomar una decisión. Si suple o complemente la función jurisdiccional y si Watson es un apoyo profesional, más no así lo está supliendo, no? Por supuesto, eso nos lleva a otras reflexiones desde el punto de vista de responsabilidad del concepto de ley, porque eso ya sería un contrato, revisar lo que es el contrato, conceptos de interpretación y argumentación que se basan también en lo que es la lógica, lógica de óntica, el concepto de juez natural, jurisdicción, la automatización del razonamiento jurídico y, por supuesto, a lo que sería el litigio estratégico. Vamos a hablar entonces de otro punto, que es el de la tecnología y los derechos fundamentales. Resulta que ese señor que vemos allí, Roberto Belarmino, fue el fiscal en contra de muchísimos, muchas personas, digamos, tildadas y acusadas de hereje. ¿Quiénes principalmente? Bueno, los que más nos llega a la mente, por supuesto, Galileo Galilei y que obligaron a retractarse. ¿Por qué? ¿Será por el conocimiento científico o será porque iba en contra de los designios de la manera en que se estaban llevando, digamos, las sociedades en esos momentos? Pero hubo otras personas que no corrieron el mismo, la misma suerte de, bueno, de haberse retractado, sino que tenemos el caso de Jordano Bruno, que fue llevado a la hoguera y resulta que hoy en día hay otras nuevas hogueras, no literales, pero igualito cuántas personas no están presas o están limitadas por lo que piensan o por lo que tratan, digamos, de explicar. Me llama la atención de esa foto de Belarmino, ese expediente que tiene allí o que resulta que antes el expediente o digamos los textos no estaban en forma de folios o de cuadernos. Y desen cuenta que eso no es muy distinto a los expedientes que tenemos hoy. Antes eran por pergaminos. Resulta que el derecho procesal tiene sus inicios o digamos tiene uno de los momentos más importantes y cuando digo procesal estamos incluso hablando del expediente judicial. Con obras como estas, el malo maleficaron, el martillo de las brujas o la Constitución criminales Carolina, que no dejan de ser instituciones inquisitoriales y querámoslo o no, eso todavía está en nuestro pensamiento procesal. En muchas cosas y nos afecta cuál sería la idea de derecho y cuál es la idea de Estado de derecho y la idea de Estado constitucional de derecho que repetimos en nuestras clases en cada momento, que es el sometimiento del Estado al derecho. Y es grave que estemos utilizando el concepto de proceso y el concepto de incluso del expediente judicial. De la misma manera, como vimos hasta la foto, como representaron a Belarmino y vemos lo grave que es el concepto de derecho cuando es errado, porque lo ha utilizado los 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 regímenes totalitarios y en ello la tecnología y también el proceso para sus fines totalmente despóticos y totalitarios. Cuando la realidad es que donde hay sociedad hay derechos, sea en el contexto tradicional de antes o el contexto tradicional de ahora, porque en definitiva estas tecnologías son para nosotros lo que era la pesa y la y la y la y la y la 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 balanza romana en esas épocas. Hoy en día estamos en un momento en la cual tenemos muchísimas aplicaciones, pero a veces como que tenemos estas aplicaciones, lo que reproducen es lo mismo que ya teníamos, es decir, habiendo cambios sustantivos, las estamos utilizando únicamente como instrumentos. Y eso nos lleva también a reflexiones sobre el debido proceso y cómo ese conocimiento y la tecnología lo aplicamos al proceso judicial, porque el proceso y el debido proceso no deja de ser y es en efecto un derecho fundamental, un derecho humano. Todo esto para irnos acercando al concepto de los mitos de los mitos de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, digamos, siempre ha existido sus distintos contextos, porque me imagino que alguien con una calculadora mate mecánica podía ver como un acto de herejía que diera el resultado lo mismo que estaba haciendo el el ser humano. No, no. Entonces esa inteligencia artificial, lo que pasa es que por supuesto está potenciada con la capacidad computacional de poder leer más de 800 millones de páginas por segundo. Entonces hay muchos mitos y también hay realidades y algo más. Entonces yo los invito de que teniendo conocimiento o digamos habiendo hecho las reflexiones previas de del conocimiento humano y la inteligencia artificial, vamos a atrevernos a hablar un poco en aguas más profundas. Porque el riesgo que tenemos es que estos señores nos vienen mucho a la mente y más en Venezuela, a pesar de que a nivel global estamos viendo como las nuevas tecnologías se están utilizando con fines totalitarios y los estados pudieran, digamos, y están haciendo uso de ellos para controlar a su población, tenemos que poner, digamos, la mente en 1984, la obra de Orwell, de cómo entonces la sociedad está, digamos, siendo dominada. Y está siendo dominada, no, digamos, con estas imágenes fuertes de máquinas que nos van a matar y que nos van a agarrar unas ametralladoras y nos van a, digamos, a sacrificar a todos. Yo creo que ya tienen una otra carita distinta como lo es, digamos, el WhatsApp tiene su equivalente totalitario que es WeChat. Tenemos el caso de Tik Tok. Tik Tok está teniendo, digamos, toda la carita de todos nosotros con los jueguitos, etcétera. Pero esa es una información que puede ser utilizada con fines totalitarios y es donde está también la inteligencia artificial. Van a poder medir todos y cada uno de nuestras actitudes, de dónde vamos, a dónde estamos, a quién pagamos, qué compramos, qué dejamos de comprar, etcétera. Y así ocurre, no solamente en estas plataformas que digamos que son promovidas y creadas en regímenes abiertamente totalitarios, como el caso de China, Facebook. Vemos cómo hubo gran enfrentamiento en el Congreso de los Estados Unidos por el caso de Cambridge Analytics, pero es que también tenemos Twitter y tenemos muchas de estas. Tenemos que ser bastante críticos. Viene y les recuerdo que no vieron esa película, que incluso ya digamos sería casi que un clásico el hecho de la red, como la red nos empieza a controlar y yo no es la red de que está alguien de persona como estamos nosotros detrás de esta de nuestras pantallas, sino que ya son algoritmos que nos empiezan a controlar. Y esas fotos que están allí son reales, tomadas en China, el nuevo estado policial chino. Les recomiendo ahí dos trabajos también de quien es director de cultura jurídica, el de Maquiavelo 2,0 y vemos cómo las ideas del príncipe Maquiavelo tienen una nueva dimensión a través de estas tecnologías. Pero es que también vemos cómo el COVID y la pandemia se riñen en la tecnología y la transparencia y cómo son utilizadas en algún momento para poderla atender de manera de la libertad y otra para controlarnos más. Esto nos abre muchísimas realidades y muchísimos retos que están allí. El hecho de los contratos inteligentes, que no son, digamos, contratos propiamente dichos en el contexto como lo estudiamos nosotros en la universidad, pero a la vez sí lo son en el sentido de que son premisas que tú vas poniendo las 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 consecuencias jurídicas de su cumplimiento o no y se van auto ejecutando. El hecho de las redes descentralizadas, de que no está todo en un solo lugar, sino que está en todos los lugares a la vez, que te da mayor garantía. O el hecho de computación y almacenaje en la nube, no solamente es que la información, pongamos la información jurídica, el archivo judicial, como lo conocemos, porque ya vamos a entrar a eso, está en un lugar físico, sino que está distribuido en muchos lugares. La impresión 3D, el hecho de las ciudades inteligentes, como las ciudades van generando formas de interacción y es que acaso esas no son normas que ya se la estamos delegando a los algoritmos. Las criptomonedas, por supuesto, tienen una una importante misión en todo esto. La digitalización y tokenización de la economía nos cambia la idea de que tenemos del derecho y por supuesto nos va a cambiar la manera en que intercambiamos, nos va a cambiar la manera en que interactuamos socialmente, de cómo se crean estos nuevos conflictos y cómo estos nuevos conflictos van a ser resueltos. Vamos a poner solo dos ejemplos para a los solo fines referenciales para después entrar a otros temas mucho más afines con el nuestro, que es el jurídico. Ya les comentaba el de los contratos inteligentes y lo que hacen esos contratos inteligentes son no son otra cosa que la interacción entre distintas dimensiones del intercambio. Por supuesto, tienes los bancos, el mercadeo, este suministros, cadena de suministros, emisión de información, etcétera. Entonces tú cuando tienes desde una fábrica de zapatos ya podrás hacer uso de la información que está en la red, todo va a estar en la red de cuáles son los niños, cuántos niños hay, qué gustos son los que más se usan, dónde se pueden repartir de mejor manera, cuáles van a ser tus suplidores de materiales, etcétera. Pero es que también puede ser el servicio político e internet de las cosas. El otro ejemplo que es internet de las cosas, todo, absolutamente todo va a estar conectado a internet. Entonces vamos a saber si los semáforos funcionaron o no, cuántas personas están volando, etcétera. Hubo, escuché un ruidito, no sé qué será. También tengo otro amigo que lo llamaremos, que es profesor de internet de las cosas en Venezuela, que nos va a poder explicar absolutamente todo sobre eso en clases que hagamos especiales. No sé quiénes de ustedes han leído el libro o visto la película del famoso gato pardo y en qué consistía el gato pardo? Bueno, en desde el punto de vista político, en que todo cambia para que nada cambie. Actualmente vemos las discusiones propias de partidos políticos, de diputados que dicen una cosa, pero todo cambia para que no cambie. Y es que acaso no puede estar siendo utilizado igual en la punto de vista o lo hablamos del punto de vista digital. Todo cambia para que nada cambie. Tantas que estamos hablando de audiencias telemáticas, pero para que sean las mismas audiencias, para que sean las mismas violaciones. Hablamos ahí aquí uno de los de los asistentes que no le gusta que yo hable de de o haga referencia a la locuciones latinas. Pero es que vemos como este principio y este adagio de que lo que no está en el acta no está en el mundo y que luego fue tomado en la obra de Francesco Carnellutti. Y a veces no está bien leída y no está bien entendida de que la verdad material es una cosa distinta a la verdad procesal. Y qué daño se le ha hecho al derecho y a la sociedad estos estos principios. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Resulta que ese expediente que está allí, esa fotografía creo que es de Argentina, pero se repite en todos y cada uno de los tribunales nuestros. Cuando hablamos del expediente digital, lo que queremos es que sea lo mismo, es decir, el catopardismo digital que ya tenemos. Es decir, utilizar las las las. Las nuevas tecnologías para reproducir lo que ya tenemos, es decir, el mismo velarmino. Entonces yo creo que hay que ir un poco más allá y más allá significa tomar las ideas de este señor de Vannevar Bush, quien en el año 45, 46 se imaginaba que toda la información podía vertirse de manera. Oigo, uso la palabra desordenada en el sentido que no tiene un orden establecido previo dentro de un escritorio. Y a medida que la persona lo vaya necesitando, va tomando de él y te va a armar una nueva, un nuevo orden, dependiendo de lo que quieras. Es que acaso eso no es el mismo escritorio que tenemos en las computadoras. Pues no. Tenemos el mismo orden lineal. Ese señor que está allí, ese profesor Ted Nelson, se ideó, digamos, el concepto de hipertexto de los links que ya conocemos. Este señor está trabajando otras cosas. Es decir, un mismo expediente, un mismo archivo va a ser la suma de todos los demás archivos y de toda la información que está allí. De ahí viene el concepto de hipertexto. Él incluso dice que lo que estamos utilizando casi que es vetusto en el sentido de que repite la misma idea del expediente. Pero qué pasa si vamos a un sistema ya no de hipertexto, sino de hipermedia, en el sentido de que no solamente es lo escrito, sino lo gráfico. Y así vamos en la hiper escritura, hiper lectura y la hiper creación y la hiper cultura. Y nuevamente nos viene esta imagen. Lo que no está en el expediente no está en el mundo o lo que la verdad material y la verdad procesal pretenden presentarse como si fuesen cosas distintas. Yo creo que sí podemos hacer mención a locuciones latinas y cómo pueden cambiar. Vemos en un momento de la historia como el non plus ultra cambió al plus ultra. Es decir, no podemos quedarnos con cosas sustantivas atrasadas y que la tecnología sea únicamente para recrear eso vetusto. Resulta que por qué no pensamos en un expediente que sea distinto y que sea que si está en el mundo, está en el expediente y que el expediente judicial, lejos de ser algo cerrado, lejos de ser algo que si no está allí, no se toman las decisiones, el expediente judicial global, digital, descentralizado, como lo entendemos, agarre toda la información que está. Resulta que son retos mayores y son retos mayores que nos va llevando a estas conclusiones. La primera de ella y me gusta y tomar en cuenta los pensamientos del del filósofo coreano alemán y él tiene una exposición bien interesante sobre la atomización del tiempo. Resulta que el tiempo ya no lo podemos ver como lo vemos toda la vida en una manera lineal, igualito que un expediente judicial. No lo podemos ver de una manera lineal, porque ahí podemos tener y por supuesto me estoy atreviendo a hablar estas cosas, este digamos al final y sé que va a quedar mucho contenido, pero la intención es esa, la de por qué vemos el expediente de manera lineal y si, si nos va a cambiar el concepto de los lapsos procesales, de las actuaciones procesales, de valoración de la prueba, de los momentos en los cuales se van a aportar al proceso. Si la auto, la inteligencia artificial lo que va a hacer es prepararnos todo esto para saber si vamos o no al juicio, porque a lo mejor no podemos pensar que se está sustituyendo al juez, sino que son herramientas que va a tener toda la sociedad para saber si hay tensiones o no, porque a lo mejor muchas de las cosas van a venir resueltas en el propio contrato inteligente. Eso nos lleva a la segunda parte de la sociedad, de la de las conclusiones de que es la sociedad civil y no los estados los que van a poner esa nueva manera de interactuar. Es decir, que vamos a tener como la creación de estos, de estos, estos sistemas y estos algoritmos que van a poner, digamos, soluciones a nuevos conflictos y que no es dependen de los estados, porque ya la ley, el derecho, no la ley, el derecho. Vamos a verlo cómo se desarrolla por los algoritmos, por los contratos, en decir, es decir, por la interacción directa y no por la imposición de la ley. Eso nos pone a cambiar muchísimas cosas. Por supuesto, una tercera parte de esta conclusión es que no podemos cambiar una ortodoxia por otra. Vemos cómo las nuevas tecnologías y la utilización del sistema judicial no podemos verla para recrear el mismo expediente de Belarmino, el mismo expediente que lo cosemos e igual suerte, iguales reflexiones debemos tener respecto de las audiencias, porque entonces lo que estamos haciendo es a distancia lo que siempre hemos venido haciendo. Y me preocupa mucho en el caso específico venezolano que entonces quieren utilizar o se quiere utilizar las audiencias telemáticas, pero lo que se está convirtiendo son en acusaciones telemáticas o es que acaso en el proceso penal esa supuesta este cambio sustancial que tuvimos del sistema inquisitorio al acusatorio vino, tuvo un cambio sustancial. Entonces aquí lo que estamos viendo es que bueno, te vamos a poder acusar a distancia, es decir, no se va a convertir en una garantía del debido proceso para la defensa, sino para la acusación. Quisiera, hubiese querido, cuidado si no lo tuvo en su tiempo Belarmino esas tecnologías en ese momento y la estamos teniendo hoy en día. Por supuesto, estos son temas que no es que creamos o no, y mucho menos que me crean a mí. Es que eso está pasando, eso es una realidad, querámoslo o no. Y es que si no me quieren creer o no quieren creer la tecnología o no estamos en capacidad de entenderlo, es que no tenemos tiempo tampoco para tratar de convencerte, es así. Y eso lo dijo Satoshi Nakamoto cuando se presentó una discusión. Y ya para concluir, estas son las generaciones en las cuales van a ir acompañando su procedimiento de aprendizaje con las nuevas tecnologías. Estas son las nuevas generaciones a las cuales la administración de justicia ya no que va a estar, está. El intercambio social no va a estar, está. Y por supuesto, todos los retos vienen acompañados en repensar no solamente estas tecnologías desde un punto de vista instrumental, sino en punto de vista sustantivo. Yo creo que el ser humano, la humanidad sustantivamente tiene que aprovechar esto para tiempos de libertad y no darle, digamos, la oportunidad a que esa nueva inteligencia artificial sea utilizada por los neototalitarismos y especialmente en lo que tenemos la idea de administración de justicia. No me queda más, Gonzalo y a todos quienes nos ven, que agradecerles y que espero que estas reflexiones que estoy, digamos, de alguna manera trayendo sobre la mesa de modo, digamos, este, disrumpente, espero, nos haga pensar en el proceso y en el expediente judicial de una manera distinta a como la hemos venido haciendo y que no incurramos en ese gatopardismo político, digital y judicial. Muchas gracias y demás está señalarles que quedó abierto para sus observaciones y críticas.